Música Bueno, estamos acá en el foliar de este querido Teatro Auditorium para presentar al Bandoneón Interactivo una acción promocional desde el ente de turismo que combinó mucho esfuerzo, mucho trabajo y hoy va a estar para ser disfrutado por cada uno de aquellos visitantes durante el receso invernal, para niños, para adultos para que puedan tener esta sensación tan maravillosa de lo que es un Bandoneón y al mismo tiempo trabajar este concepto Piazzolla es Mar del Plata el sello que nos va a acompañar durante todo este año y también esta sensación de unir una Mar del Plata turística una Mar del Plata que tiene exquisitos recursos que tiene una gastronomía maravillosa con Piazzolla realmente es un honor para todos nosotros y realmente es un homenaje que lo veníamos preparando trabajando con la Fundación Piazzolla con la Fundación también González con lo cual creo que desde ahí el esfuerzo fue conjunto y un trabajo en equipo Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Moro soy el director artístico del Teatro Auditorium estoy acá en el foyer que todos conocerán con una instalación que es este Bandoneón interactivo tremendo que suena, que se mueve, que los chicos van a entrar en él que lo estamos por inaugurar va a atorcar la Orquesta Sinfónica Municipal con esto inauguramos nuestras propuestas para las vacaciones de invierno donde va a haber una obra que se llama Astor que cuenta la vida de Astor Piazzolla va a haber una obra de teatro coreográfico dirigida por Pierre-Ric Malebranche que es un gran artista francés va a haber una versión de las de enfrente dirigida por Enrique Federman que es un maravilloso director con actores marplatenses que fueron castineados y contratados va a haber una versión de Bella y Bestia dirigida por Ana María Zaninetti va a haber en nuestra sala del puerto otro espectáculo que es todo lo que trae un tren con Leo Risi con los precios más bajos de la ciudad bueno, son espectáculos muy buenos va a estar rojo también de la compañía Tres Gatos Locos una compañía de Buenos Aires que se dedica al teatro para niños esto es una versión de un cuento de Liliana Bodó que es una de las grandes escritoras de literatura infantil y este bandoneo que es gratuito son grupos pequeños que van a ir pasando es una experiencia única en frente a la entrada de nuestra sala que justamente se llama Astor Piazzolla a Astor Piazzolla dedicamos un poco el espíritu de estas vacaciones de invierno por los 25 años que se cumplen de su muerte y los esperamos a todos acá en el auditorium que trata siempre de tener una programación de relevancia cultural y artística Estoy aquí en la ciudad de Mar del Plata soy la vicepresidente de la Fundación Astor Piazzolla inaugurando hoy en el espacio del foyer del auditorium la vida secreta del bandoneón es una idea maravillosa del colegio Hidra a través de Sandra González y un emprendimiento del Entour para poder hacerle enseñar explicarle a los chicos lo que es un bandoneón por dentro y que a través de una botonera puedan escuchar la música de Astor Piazzolla estamos muy felices de estar aquí en esta ciudad la ciudad donde nació Astor y donde se puedan promover este tipo de cosas para los chicos básicamente es un proyecto que fue muy ambicioso que realmente pensábamos que era algo que no se podía llegar pero aquí ya estamos lo estamos inaugurando y bueno, va a ser en este año la cara visible de la ciudad de Mar del Plata también en otros lugares de la República así que estamos muy felices ¡Suscríbete al canal!